¿Ah? ¿Como lo mataron a ese guleado? Me miraron algo encima, yo me voy a... ¿Cacha como lo mataron a ese guleado? Me murió un troncazo en la paypapo Parece que va a llover Parece que va a llover El cielo se está mojando Ay mamá, me estoy mojando Yo creo que llueva, bueno, hace tiempo le falta una lluecita así Hermano, sinceramente Estamos quedando secos acá en el... El régimen metropolitano, loco Cacha Le sacan más agua Que mierda maldito Luego en las mineras, increíble que manera de sacar agua Oye, el trago Cacha, cacha, mata ese guleado Me importa una mierda las mineras, yo quiero el trago No, pasa la legendaria pa' acá Hermano, yo acabo de... Se tiran de hocico a dar cara, bo Cacha, cacha, yo le pego una chacha, hermano Cachate, lo maté, bo Se lo matamos nosotros, po' bueno No pegan nada a los culos y se tiran de hocico Cacha, yo claramente aquí cagamos, po Matamos el rey esqueleto No, yo lo mato, hermano Pablo, Pablo, Pablo pesimismo está en el diablo, weo Wee, vamos pal diabos, somos terribles, weenos, weens Ehhh Qué suona bonito Que suona bonito, hermano Hermano, ponís Thunderstruck de ACDC y estáis al otro lado, hermano. ¡Fontas de wem, la madre! ¡Fontas de wem! ¡Cachalo, hermano! ¡No te veo ganado, wem! ¡Cachalo, hermano! ¿Viste? Es 48 y tú no querías ir porque te daba projeria, po. ¡Lo maté, wem, cachalo! ¡Dominating! ¡Aaah, que es muy bueno! ¡Aaah, que le va a cesar! Se sarpó ese culeado. Oye, el Eddy, el Eddy. El Eddy culé nos dejó solos. Soy el único que sobrevive, parece. Yo ya me he jugado, hermano, hace rato. Te cueste tu diligencia, weón. Subestamente nos estáis cargando y nos dejáis morir. Porque parece que va a llover. Parece que va a llover. ¿Hermano nunca escucharon esa canción? ¿En Chaman King? ¿Hermano no me querías escuchar esta? Uy, qué ordinario el Eddy. ¿Me dejamos revivirte, por loco? Soy malagradecido. Si se reviven entre ustedes, sacan un logro. Sí, me dejamos revivirte. ¿Puede sacar el logro? Muerte, muerte, muerte. Dejá revivirte. No te revives solo. ¿Y si me reviví esta? Ah, lo reviví también. Revivelo, chupones. ¿Qué echaste, Pablo? Lo tosé con el logro, bro. ¿El Dorian lo sacó? ¿Puede algún culo, man? Yo no, man. ¿Cacha como peleos, culio, chupones? ¿Todavía no estoy muerto? ¿Ese logro? Oh, me morí. Sí, pero hermano, eso no creo que lo dan por revivir a alguien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánta persona, el Dorian, man! Ya, me voy a matar, hermano. Me voy a matar para que me revivan. Sí, me voy a matar, me voy a matar. Yo te revivo. Después yo... Mira, aquí hay unos hechos culiados que nos van a matar. Mira. Date vuelta. Es que en realidad... No, pero es que nos fijo solo, güey. ¡Se van a morir! ¡A mí no me voy a morir! ¡No me voy a morir, joder! Ya deja revivirte. Hermano, revivirme. Puta, ya me la ganó, güey. Ya, ya, revivirme, hermano, revivirme. También acepto tu resurrección, aprieta. ¿No puedo, no puedo apretar? No, pues, se acepta la resurrección del buen que te reviva, el que te... Vamos, vamos, perdíme, te mando, te revivo. ¡Oh, me sigue algo, ayuda! ¡Cache, me meto entremedio, hijo! ¡Listo! ¡Listo, me meto entremedio, hijo! ¡No te voy a dejar sacar el nombre! ¡Cache, güey! ¿Se unió? ¡No, lo mataron a mí! ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Por qué no? ¡Joder! El Pablo es el único que está aquí conmigo, güey. ¡No, Eddie! ¡No, me mataron! ¡Tiro, me mató a esta mierda! ¡Eddie, detrás nuestro! ¡Atrás mío, mira! Vienen dos pájaros y me hacen mierda. Me viene un nudo por saltar harto, güey. ¡Cache! ¡Por correr, te digo el logro por correr como maraca, güey! ¡Ese es el logro de correr como maraca! ¡No, claro! ¡No, bueno! ¡El logro por saltar! ¡Sal! ¡Olimpico, dice ahí! ¡El o... güey, en agua, el olímpico! ¡El olímpico, güey! ¡El olímpico, vegetariano, doctor! ¡Anónimo! ¡Karateca anónimo! ¡Pero, güey! ¡¿Por qué nos metimos nosotros acá, güey? ¡Esto ya nos... ¡La madre! ¡No sé por qué se tiran de cico ustedes! ¡Humano, ¿por qué se murieron? ¡Por qué se tiran de cico mataron a los monos, mamá! ¡No se tiran de cico, tienen que aprender de mí, hermano! ¡Cache cómo le veo a los pájaros! ¡Aaah! ¡Uuu! ¡Te defiendo, hermano! ¡No sé por qué se tiran encima mío, si encima mío me hacen daño, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo me arranqué eso, no sé! ¡No, pero, güey, es que me mato! ¡Ay, su cuarto, güey! ¡Yiii! ¿Ya vamos, entramos? ¡Oh, caí yo! ¡Casi! ¡Ah! ¡Oh, caí yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Caracto! ¿Hay que entrar a ese hoyo? ¡Ah! ¡Bueno! ¿A cuál a tu bollito? ¡Pito! ¡Pero a tu bojete! ¡Pero mira, no me dejó revivirlo, güey! ¡Cache! ¡Qué chato! ¡Puera, pensar que yo, hermano! ¡Mira, otro manac! ¡Nas quiere que saque el logro, güey! ¡Pensa, Nacho! ¡Hermano, güey! ¡Me voy, güey! ¡Pensar que! ¡A la otra hueva, güey! ¡No! 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 ¡Ya estoy como cagué, güey! ¡Cagué muerto! ¡Ya estoy como el Evi se va, güey! ¡No están ahí con nosotros! ¡Oye, pensar que yo conocía a Levi en el Diablo, por mano! ¡Me llevó a Chupilandia, por mano! ¡Me llevó a Chupilandia, por mano! ¿Eso te acordás de ese tiempo, no? ¡Hermano, yo no sabía ni quién era ahí! ¡Cache! ¡Cache! ¡Qué hueva, güey! ¡Puta de Levi, qué pesado! ¡Pero, hermano, si yo me metí a jugar con los cabros, estaban jugando contigo, y yo de repente dije, ¿Quería ir a Chupilandia? ¡Cache, culo, coquito! ¡Ah! ¡Ni una piscola, ni una hueá, Chupilandia, 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 chupilandia! ¡Así tal cual, así tal cual! ¡Tal cual! ¡Así tal cual! ¡Ni una piscola, te pago cien, doscientas lucas, pero llévame a Chupilandia, hijo! ¿Y por qué no me llevó ahí a Chupilandia, te pago cien, doscientas lucas, lo que tenés? ¡Ni una piscola, chupilandia, 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 chupilandia! ¡Ni una piscola, chupilandia, 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 chupil escucho la música del diablo y me da pena porque no la hizo el mío 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 tanto de los mismos creadores el diablo no es de los mismos creadores de los creadores de nano stone y nano or of the stone muy interesante suena bien suena interesante alguien me quiere reír tengo el equipo rojo más encima oh me salto verde me salto verde me tengo cortada y hermano me salto verde que alguien me reviva por la mierda ya que te muerdo ya hermano desapareció el verde desapareció la verde miren esto mierda puta capital escalada me voy a la mierda me pica el nano stone loco me pica el nano stone me pica el nano stone puta lo vi que es malo ¿cómo se llama la amiga? ¿cómo se llama? disculpa ¿es tefi? ¿es tefi? ¿es tefi? ¿puedes repetir lo que acá es? no, tefi ¿es tefi? ¿es tefi? ¿es tefi? no es tefi tefi no tefi 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 ¿tefi conté? conté 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 de Tato ¿sí? de Tula conté de Tato conté de Tato de Tato conté de Tato es que ayer estabamos jugando a el lol y yo estaba jugando la primera partida con el lisin pero el lisin es bueno hermano a mí me dijeron que leddy era bueno para dos cosas para el tetri y el ragnarok ah y para la corneta cargate odio de mierda puta me he morido puta no tengo pinche odio weon puta el odio nos mata el trap ese gato no sangra jeje ya y siguiendo la historia ese rank lo perdimos porque estabas jugando con lisin entonces ustedes cachan puta salí como 2, 10 una wea así va la escuridad y después el otro rank jugué con mundo lo perdiste nuevo es que con mundo iba 4-1 en topas y paseándome al culio que estaba en top y me la puse sin pierna el chamabo de la selva volvió masca y abajo mi querida DC iba 0-6 poco weon la teffis estaba ahí con Creibs y iba 0-6 y poco weon la teffis estaba ahí con Crave y iba 0-6 y poco weon entonces iba de carry jajajajajajajajajajajajajaja ustedes entenderán que no puede hacer na'co weon se mueve la chucha weon ¿Pero cómo iba a ir 4-1 si el pal pasaba abajo? Se están muriendo todos estos mancos culitos No, pero mira el hueón Es que como que se me laggeó la huea Yo estoy vivo Tu nueva tarjeta de video no te ha apañado? Ese gato no mete sangre Ese monje no mete pilares Es que no, ni siquiera he visto las habilidades Me tienen aquí corriendo por todos lados No tengo tiempo Estoy evitando algo amagando Te tengo que llegar y subir el nivel Te voy a mandar una ayuda por mano 3 ancestros